acá estoy en la parte de la playa mansa porque del otro lado había mucho viento siempre me encanta venir mojarme los pies y agradecer allá no se nota, ese es el faro una de las playas más lindas que siempre la abuela me traía así que ahora yo con mis championes me encantaba venir a esta playa porque era la más tranquila así que nada, ver acá los atardeceres son una maravilla así que, ay agüita, quiero meterme de vuelta listo, ahora en un ratito me regreso a Montevideo allá está la isla Gorriki yo estoy acá tengo miedo a mojarme así que nada, estamos acá en la playa allá venden la ropa que me acuerdo que la abuela me regaló o sea, me compraba ropa de la playa o sea, yo creo que todo la abuela, no hoy sería de la abuela y obviamente la gente se tira ahí a mirar el atardecer que son increíbles y se corona están en los asentioes ahora y se conecta rosa que la abuela es esta el momento y la abuela le llegan del mario así que ya estoy aquí Gracias.